Pasando las elecciones, pues ya nos vamos a soltar el pelo, porque sí quiero que nos reunamos con mucha gente, ver a quienes han sido los precursores de este movimiento, los que todavía no se los han adelantado. Y quiero verlos y es posible que hagamos actos, en plazas, porque ya estoy terminando, me faltan cinco meses. Después del día dos voy a recorrer todo el país, no voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados, antes de entregar la banda presidencial. Sí, para despedirme y sobre todo dar gracias a la gente, agradecer a la gente por su apoyo, por su respaldo, porque siempre hemos contado con su acompañamiento. Lo que hemos hecho ha sido producto del esfuerzo, de las fatigas de millones de mexicanos. Esta es una transformación que se inició y continúa impulsada desde abajo y con la participación de todas y de todos. no es un movimiento de élite, es un movimiento de millones, de mujeres, de hombres libres, conscientes. Entonces, sí me voy a ir a despedir, porque pues yo ya me retiro, me jubilo y nada más por el afecto, por el cariño, por el amor, nos vamos a estar recordando y comunicando. Yo no voy a participar en ninguna actividad política, no voy a asistir a ningún foro, a ninguna conferencia, no voy a tener red social, es decir, no voy a escribir ningún mensaje por tuit, pero no voy a estar recordando. Otros, mujeres y hombres, los que van a continuar con el proceso de transformación. Entonces, sí voy después del día 2 a hacer un recorrido por el país y en esa ocasión vamos a ir a la Sierra Gorda, vamos a ir a aquel étaro que he visitado los pueblos muchas veces, pero ahora no he podido estar, pero sí voy a estar. Gracias por ver el video.